¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbox 6 ¿Cómo perder una partida antes siquiera de empezar? Pues bien, en este caso ellos han vetado, como estáis viendo Perdón, hemos sido nosotros, no han sido ellos Han vetado un Thatcher, ¿y qué hemos vetado nosotros? Una Mira, ¿qué hubiera sido lo correcto? Pues vetar un Kaze, un Bandit, algo que inhiba Porque si te digo la verdad, ahora mismo está un poco jodido Que podamos entrar, en este caso, al mapita de Bisha Pero bueno, no pasa nada, en este caso, bueno, también te digo una cosa Yo he querido vetar a Mira, ¿vale? Porque no había visto los anteriores vetos Porque, ni me he enterado, la verdad, estaba aquí tranquilamente con mis cositas Como no sé qué, pero bueno, vamos a ir o con un Thermite o con un Heartbreaker Es decir, bueno, con otro Heartbreaker, mejor dicho, ¿vale? Es decir, Thermite Ace o... no sé cuál, la verdad Seguramente vamos a ir con este, ¿vale? Vamos a ir con un Thermite Vamos a hacer un poco función de support, ¿vale? A ver qué tal, en este caso, qué podemos hacer Vale, miras largas, incluso podría meter una Mira 2.0 que me mola mucho más Pero bueno, vamos a quedar igualmente esta Vamos a coger humo sí o sí Vale, let's go Vale, también tenemos otro Heartbreaker, que sería... Ey, se lo ha cogido aquí el compañero Vale, lo malo Que hubiera venido muy bien Como en este caso está vetado Thatcher Una Kali Una Twitch igual Aunque bueno, si ya sabe bien su función Debería venir, digamos, por abajo, ¿no? Porque van a estar, en este caso, en la zona de apiación de TC Y estará todo inhibido O inhibido o electrificado de TC, ¿vale? Venga, vamos a ver qué tal A ver qué vamos a hacer en este cacico Y nada, primera partida del día Como de que octubre Esperemos que se den cosa, una partida interesante Vale, están arriba Se acaba de escuchar cómo se ha roto esa ventana ¿O no? Ah, pues no, me he confundido totalmente Ah, bueno, sí están aquí No puedo despoter a esta ela Vale, le hemos hecho un pequeño bait Vaya, vaya, vaya Vaya rotura de cuello Lo hemos pegado, gente Vale, Rook ¿Este es un mozo? ¿Qué es esto? Una Alibi Una Alibi Vale, de momento no parecen tener Pero me parece raro Que no tengan nada, ¿eh? Hola, amigo ¿Todo bien, amigo? Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Este es Goyo? ¿Es Goyo este, no? Diría que sí No sé, por los pantalones así En plan de mafioso y tal Diría que sí Ahí va Me he tirado sin creer al suelo ¿Por qué? La mano está de gordo que tengo Vale, vale Suhito Suhito Vale, Spunkil desde arriba Ventana en principio está cerrada Vamos a ir directamente hacia arriba, ¿vale? Vamos a ir directamente a esta ventana A ver que nos hagan Spunkil Eh, vale Pues, vale Vale, porque tengo un nivel 300 ¿Quién es el tonto este que ha dicho este? Porque tengo un nivel 300 Y niveles más 100 Y no vetan ya a la montaña que ha habido Clash ¿Por qué no somos cobres como tú? Te crees, te crees Te crees Te crees que por qué no vetamos a esto What the fuck Que por qué no vetamos a una caveira Vamos, dos toques Tenemos uno a meter a la izquierda Debería ser otro el que debería estar entrando Pero en este caso, pues, aquí el nuestro amigo El Kruk, ¿vale? Coño Si tú te crees, tío Aquí no se gana se ganta Vamos, titán Nada, ni se entera, eh Ni se entera Vaya equipardo, tú Vaya equipardo Vaya equipardo, tú Está me ha empanado todo Mira, te digo Mira que se tarda rato En salir de aquí, eh Pero madre mía que se tarda rato El tío ni lo ha liado, tú Vamos a ir por el lado contrario Vale, vamos a intentar entrar por el sitio Totalmente más opuesto al punto Sin hacer tampoco mucho ruido Vaya equipardo lo tengo, eh Prefere, en 3, 2, 1 Uy, me pensaba que era el de atrás, gente Por eso le he pegado Digo, hostia, digo No pasa nada, de verdad No pasa nada ¿Qué coño ha pasado? Dice, no pasa nada, de verdad Ah, ¿qué es? Ah, dice, en fin Supongo que entenderéis más que yo Pero no sé Clash se puede turbohumillar un equipo entero En cobre, sí En cobre una clash puede turbohumillar Como tú dices, un equipo entero No sé, la verdad Eso de que la gente No, es que, ¿por qué se veta siempre a caber? A un tío Me ha metado una cabera Una clash, tío ¿Estamos tontos o qué? Ah, tío, déjalo que seas tonto Ya está, sabes lo que te digo Ya No, no pasa nada A ver, también te digo Esto está llamando muy en serio, ¿no? Que yo estoy aquí de chile Bueno, pues gente Esto va a ser un poco, pues, muy XD La verdad Voy a coger igualmente a Hay dos tontos y tontos todos los días, eh Eso es cierto Dice Que cara empieza a decir el tío En plan, ¿por qué tengo un nivel 300? Y niveles más 100 Que he dicho Y no vetan ni a jacal Montaña, caber y clases En plan Pues te hago un hilo en Twitter, chaval Que lo sepas Cancelado Ala, no, no, no Ahora me da igual No hagas un vídeo de explicación Que lo sepas ¿Sabes qué es lo peor, gente? Que te ha dicho como A chuparla A ver, que no pasa nada Que es broma Estamos aquí de chile O sea, no sé O sea, a ver Sinceramente lo que me pregunto es ¿Qué coño haces tú en mi partida? Siendo yo nivel 60 Y tú 300 O sea, es algo que Sinceramente no Suplica Selo visos, compañero Pues cierto, ¿no? Muy cierto, jefe A ver, pero ahora entiendo Porque el tema es nivel 60 La verdad He visto Lo que ha pasado ahí Que literalmente iba por fuera El tío este Le ha salido Tío, tío Digo Estaba viendo yo Como llegaba Digo, tío Se hubiera A ver, yo también Podría haberlo salvado ¿Vale? Que es cierto Podría haberlo salvado Por el hecho de que De coño Me hubiera dado tiempo Para llegar, ¿sabes? Porque de hecho era así Me estaba dando tiempo Para llegar Pero de hecho Vamos a ver si se da cuenta De que le está saliendo a alguien Porque vamos Que me tengo que dar cuenta yo Que soy un super en este caso Estoy ya aquí Droneando a todo el mundo Y tal Pues es un poco jodido, ¿no? Mantenadas cerradas Todavía están cerradas Buenas Estamos aquí en aquí Pequeña onda Nada Por todos lados Pero el tema De vetar tal cosa No sé qué Es en plan, tío Me puedes decir que sí Que vetar tal personaje Es buena idea Es mala idea Pero luego en plan, tío Si literalmente Nos han vetado Un puto Thatcher ¿Por qué coño No hemos vetado Un mute? Bueno, un mute no Porque es más a eso Un caíz Un bandi Por ejemplo Van de aseguración Más buena señal ETC ¿Vale? ¿Por qué están todos Entrando por allí? No sé ¿Por qué deslecciones A los demás, tío? Si no tienes ni puto De jugar Me explico ¿Vale? Porque yo aquí En ningún momento Les he dicho Tío, ¿por qué vetáis eso? No, lo he dicho con vosotros Estaba comentando con vosotros Pero ya está No le he dicho a ellos Tío, ¿por qué estés vetando esto? ¿Estás tonto? No No voy a darle lecciones A nadie, ¿sabes? Me ha quedado uno, coño Pues este tiene una escopitita Tu guapa, tú Tenemos aquí a uno Y el otro Lo tenemos a otro Vale, ese va a ser complicado Gente No estoy viendo a nadie Atrás del cuda Guapa, re bárbaro Le he metido el flick Pero no me ha dado No me ha dado tiempo, gente Qué pena Se ve que me iba a venir Muy despacito Lo malo Que no se ve que va a estar Tan pegado ¿Sabes? Tan conmigo Guapa, ha suena el tiro Detrás suya Vale, pues se ve Bastante complicado En esta partida Tenía pensado, gente Meter sí o sí Un personaje support En este caso Como es un Thermite Y voy a jugar con un Thermite Los demás tienen que adaptar, gente O sea, lo que no puede ser Es que no haya Tío, es que literalmente Es todo lo contrario De normal, ¿eh? En las partidas No suele haber gente support Suele haber gente Que siempre se causa Los personajes que más maten ¿Vale? Como es en este caso Slechas, Sofía Y Vanna Pero no lo utilizan Como Hard Breachers Sino que lo utilizan Más bien porque Tiene un arma buena Y porque tiene el rusho Y es rápida y tal Pero no se suele utilizar Como en este caso Un personaje en plan Coño, mejor dicho Un jugador Que utilice en su función Sabe que te dronee Que no sé qué Aquí Coño Nomás que han hablado Para quejarse En este caso No sé quién ha sido Este TTV Magoe Pues eso La verdad Un nivel 40 Dando lecciones a todo el mundo Mi puta madre La verdad es que es impresionante Mucho billete Mucho billete Pero la verdad Te comen todos los mocacos 0-0-2 Y ahí lo tenemos Dando lecciones de vida A los demás La verdad es que Como ha dicho Nuestro amigo César Gran filósofo griego Asturiano Hay días tontos Y tontos todos los días No pasa nada chicos Concentración Esa Esa Yo te lo digo O sea A mí me da igual Perder ganar la partida A mí me lo que me interesa Es divertirme De momento A ver Nos están pegando un poco Por todos lados Pero bueno Que quiero que yo le haga ¿Sabes? ¿Qué queréis que yo le haga? ¿Eh? ¿Qué queréis que yo le haga? Estaba viendo Imagínate que no estoy grabando ahora Y me parto un huevo aquí en directo O sea en vídeo Está en cocina ¿verdad? Así Vale Como veis Me estoy llevando todo el rato Yo el sedas Pero el hecho de que es mi función Llevármelo tal y cual Pequeño ruseito Si bajas rápido las escaleras Tengo mucho cuidado Con esta puerta de aquí Si no está mucho cuidado esta Está así Sin cerrar Eso es buena idea Ah que están aquí arriba en cocina A ver si Pero me parece que si lo podemos matar Compañero pero Tírela para arriba Ay esa es buena compañero Hay que tener mal Hay que tener mal La presión Vale Pues están aquí metidos No sé Pensad que están abajo Tú no sé muy bien por qué Digo y abajo no hay bombas Solo es acelerar la zona o rein Cerca de la vida ¿Qué es cosa mía? Voy a dejarlo Porque estoy en un puto Zermay No puedo jugar agresivo Trampilla abierta Significa que están arriba Obviamente Es un pulse ¿verdad? Tenemos un pulse aquí Así lo marcamos Al compañero Vamos a ir hacia arriba ¿Vale gente? Tenemos que tomar La parte de arriba Muy buena Será pulse Vamos a andar aquí Pero no sé si es cierto Vale Hay que pillar a este ¿Vale gente? Ah esta es Sela Vale No debería ser yo Pero bueno No me queda otra ¿Vale? Vale Hay que prestar Ves abajo Ves abajo Nada Que es lo peor La madre que te repario Está arriba No se va a tirar En principio Ah pues si ¡Ese! ¡Dios! ¡Sí! ¡El bicho! ¡Sí! ¡Uyalo ahí! ¡Tírale arma a la cara! ¡Sí! ¿Qué sentido ha tenido Que el Lesson se tirase Gente? Ah Porque he quedado Sela fuera Y yo no lo sabía Sí es chicos Con paciencia Y con saliva Esa es Vale Vamos a coger Un Es que quiero jugar Full support gente Pero me da un poquito igual Vamos a jugar Es que hay mucho ya Bueno Me iba a pillar Un Virgil Virgilius Te lo digo Digo Vale Digo Puedo pasar desapercibido Sé que me va a hacer el wallbang Por favor Espero tener de esa Mira 2.0 Digo Puedo Puedo subir al wallbang Digo Pues no Digo Justo me ha pegado A la altura de la cabecita Y justo ha sido Cuando me ha agachado gente Porque no sé si habrá visto Pero justo cuando estaba pasando Me ha agachado Y pues me ha pegado La verdad En toda la boca Pero me iba a haber comido La Eso sí En ningún sentido Creo que el tío se hubiera tirado Vale Tenemos Estamos por aquí Y nuestro amigo Proplayer Va el último ¿Vale? El que bueno Entiendo por qué tenemos niveles 800 1000 2000 Y yo voy último Es por supuesto Porque no hemos vetado A una class Claro No hemos vetado una class Y por eso voy último Con cero bajas Capa 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 Gente disfruto jugando Resil la verdad Madre mía Menos mal que la puntería No lo mía Vale Pues vamos a quedarnos Por aquí hemos cerrado No vamos a cerrar un poquito Porque de hecho Yo creo que no he cerrado Absolutamente nada Y está muy mal Por mi parte Tenemos un mute ¿Para qué? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hay un mozacero vetado? Sí Bueno No pasa nada Vale Esto no Perfecto Vale Pues estamos Ready Pues iba a quedarme en L Pero viendo que solamente vale Hay dos personas Me he quedado en L Sí, sí, sí Me he quedado aquí No tengo ni alarmas Ni nada Tío ¿Quién ha muerto? Eh, no pasa nada Bueno, bueno Hay tres, ¿sabes? Hay tres enganchados Vale Al principio Debería cubrirme Debería cubrirme Debería cubrirme Cuidado Uh, diez balas Voy a ir un poquito Para atrás Oiga, cabrón Esa ola Y está rateada Tengo aquí Justo tío, ¿vale? Nada Nada, está haciendo la rateada Padre La ventana Digo Vaya rateada Padre, ¿eh? Porque está la puta Subía al fondo De hecho Hay dos personas Aquí mirando la puta ventana Que estos se piensan Que estamos jugando Contra, vamos ¡Campanero! Que esto no es mi torneo Vale Vamos a dejar jugar Con support Y juguemos más Claro Sé que no tenemos nada Y vamos a jugar Con un personaje Algo más agresivo ¿Vale? No sé qué he dicho Pero compañero, esto Hay que remontarlo Aunque sea un dos para tres, ¿no? Un dos, tres Sí, a ver si mi compañero mata Vale, vamos a ir En el mismo sitio Vamos a meter Sí que ha ganado Sí Parece que nuestro amigo ProPlayer Que da lecciones de vida Va al último Con cero baja Así se dice Sí, no, no, no Es el primero que hable El primero que va al último Un Lensio Para que no se los coman No, hay que meterse un Bandit Gente Sí, hay que meter un Bandit Las cosas que te das a la cara Como debes Eso es Eso es No, yo me juego aquí la vida, tío Yo no juego for fun tampoco Yo aquí me juego los dineros Y no, yo es que Yo estoy a punto de entrar en Heretics Sí, yo también Sí, he hipotecado mi casa Y si no gano esta partida Me la quitan, tío No, yo es que juego a este juego for fun De momento no tengo Pero en el caso Tengo la hipoteca de nuevo Exacto, esa es El coche también ¿Qué dices? No soy ProPlayer Porque este No, no Si ganamos esta Te metí en una casa guapa La casa más Lion Me vendría bien Sí, sí, sí Hay que decir No, sé que este no es mi juego Pero juego for fun Aquí el for fun no existe, tío Lo siento Esto no es tu juego, ¿vale? Es irónico, ¿vale, gente? No me vayas a creer Claro, tío Esto es un juego competitivo de verdad, ¿vale? Es exacto, esa es Vale Madre mía, pero creo que es esto ¿Qué es esto? Ah, aquí te pagan por jugar Lo entiendo, tío ¿Me puedes quitar este de aquí, Jäger? ¿Este de ese? Gracias Vale Vamos a ver qué tal Han cerrado todo, gente La verdad es que esto está muy complicado, ¿eh? A ver Ganar no ganaremos Ahora, pasarlo bien Yo creo que sí, ¿no? Es un juego para niños La Rainbow es un juego para hombres Ahí Hecho y derecho Con bigout en el pecho y todo Este juego yo creo que es demasiado fuerte para él, ¿eh? Vale Qué bien lo han hecho, tío Tío, van en equipo los cabrones, ¿eh? Joder, perro Han hecho muy bien, ¿eh? Estaba aquí concentrando Hablando de mis compañeros Tú te crees Una A6 ruseando Y no sé qué Vale, por principio está F Pero bueno Un buen GG wellplay Siempre está de puta madre Me he divertido bastante Digo, si no hubiera sido Para el Mago B este al principio Esta parte no se hubiera subido La verdad Seguramente Bueno, más que nada No se hubiera subido Si no hubiera hablado ninguno ¿La ha tirado? Ah, no, ha tirado tú Ok Pero bueno No sé si será fuerte Pero tóxica Si es por lo que veo Por favor, te lo pido, ¿sabes? Sí, no Dice que la gente sí que es tóxica Para empezar diciendo Que tenemos nivel 300 y 100 Y no vetan a una caveira, ¿no? Sí, sí, madre mía Y hay un jackal, ¿eh? Encima si respondemos No, es que eso es un octóxico Por responderme, tío O sea, me tienes que hacer caso Y ya está Es que madre mía, tío Madre mía Cuánto es Cuánto tóxico, tío Yo juego esto para divertirme Para decirle a la gente Lo tiene que hacer Claro, tío Estamos aquí de chica De chica Y aquí este hombre Todo amargado Nada, que se vaya a jugar Al Fortnite Al Clash Royale, tío What the fuck No, no, no